¿Qué onda banda de YouTube? Bienvenidos al canal AmilcarGames, vamos a darle al Conquer Live Underload, la segunda parte. Vamos a ver dónde nos habíamos quedado, vamos a jugar, tenemos 3 vidas, así es que vamos a darle a este pinche juegasazo, efectivamente aquí nos habíamos quedado. No tengo ni puta idea. Ay, hijo de la chingada, vamos que a huevos me los tengo que chingar. Ok. Ok. Ah, uno más, uno más. ¿Qué tiene esta señorita? Bueno, vamos a explorar A ver qué más vemos por acá ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡No mames! ¡Ah! ¡Ah! ¡No mames! ¡Pues dale, güey! ¡No más! ¡Ah! ¡Ay! No sé dónde vergas ando O qué vergas tengo que hacer, pero Vamos a seguir explorando Y matando güeyes Para que no nos estorben En un futuro ¡Ah! ¡Fuck! ¡Esta puta puta! ¡Aa! ¡Ay! ¡Esta puta casa! Oh, mira, ahí hay una vida. Oh, guay. ¿Qué pasa si me vas allá arriba? ¡Qué gota! No sé, tal vez creo que todavía no es momento de andar aquí porque nada, nada está activo. A ver este güey. Oh, fuck you. Oh, fuck you. Oh, fuck you. Hey, ¡a ver este güey! Hey, arriba, arriba. Oh, mami. No recuerdo haber visto eso. Bueno, aquí hay dos vidas. Oh, fuck. Pero... No sé bien qué pedo. Bueno, ya le dimos la pinche vuelta ahí. Así que yo creo que me hace falta algo por acá. Pero también quiero... Esa puta madre, de veras. A ver, opciones. Invertir puntería. Sí. Sí. Vamos a ver. Jugar. No sé cómo está el calor por allá, pero aquí está de la verga. Ok. ¿Qué se te ocurre aquí? ¿Qué se te ocurre aquí? ¿Aquí es donde se hace eso? Vamos a ver dónde nos lleva este pequeño lago, este pequeño río, manantial. A ver, a este ya le ayudamos. Ok. ¿Qué se sabe qué pedo? ¿Qué mierda es eso? ¿Qué mierda es eso? ¿Qué mierda es eso? Mira, qué es eso que está allá. Oh, seguramente... Ah, qué mamada Ah, no mames, pues déjame llegar, güey No, 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 sos mamón Bueno, ya vieron que ahí no me dejó llegar Puta madre Si no es una es otra, cabrón Ah, qué pedo Oh, mames, de veras ¿A poco aquí ya no hay nada más que hacer? Oh, mames, de veras Oh, no mames Oh, mames, de veras Bueno, vamos a ver qué chingas hay que hacer ahí arriba Ya me mandó la calaca otra vez de vuelta Y me quedan dos pinches vidas A ver, es ahí arriba el pedo, ¿no? No, mames, ok, vamos A ver, saco un pinche bat Tengo que ponerme aquí a las vergas Ah, sí le di Oh, no mames, qué pedo con eso ¿Quién es ese chico? Oh, hola ahí ¿Quién es ese chico? Um, and what do you do then? Hmm, it'll cost you Oh, how much A lot Come back when you got more money Ha, no mames On your bike Oh, no mames Todos quieren dinero aquí ¿Qué hay por acá? ¿Una vida? Muy bien, oh, pues entonces por acá vámonos Oh, putaísima madre De la chingadísima madre Todos quieren puto dinero aquí Todos quieren dinero Ok Vamos para acá, pues Ya que no me dejen jugar una puta misión A ver, aquí ¿Qué pedo? ¿Quién es el que...? ¿Quién es el que habla? Esta zorra no quiere hablar conmigo ¿Le tendré que dar un batazo? No Mira, ahí hay más dinero Y ahí abajo Quiero ir con esa Zombie que está ahí No, por ahí tampoco Ahí hay mucho quesito Pero ¿qué le tengo que hacer a esos quesitos? Oh, ahí hay un pinche ¿Hay un ratón o qué? Ah, no puede ser Ok 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡No mames! ¡Oh, mira! Es por acá el pedo. Y yo regresando por allá. Ok, motherfucker. A ver, deja madre a este güey. ¿Estos no se desmadran? No. ¡Escuchadlo! ¡Gracias! ¡Ajá, jajajajaja! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Escuchadlo! 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 Ya lo dejé bien gordo al cabrón Oh no, I think I've had too much Que pedo Oh no, it's good I couldn't have lasted a moment longer there Thank you very much, Mr. Squirrel Now, there's something real neat inside that barn You just gotta get in there, Sonny Hey, 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 qué pedo, qué pedo No mames, pues, así se me traba ¿A dónde me estás mandando? Ay, una vida ¿Qué pasa? Oops Oops Como que me acuerdo que... Que había un billetito, ¿no? Oilo Oh, fuck Oilo, oilo, oilo No mames Oh, fuck No mames Ay, güey Muy bien Money So, you want some great stuff Yeah, I think the realms on me I'm gonna get tanked tonight Whoa Cool This day ain't turned out quite so bad after all Oh, hang on Uh, let's see Big hand is Yeah Hey, ten o'clock Ten o'clock Oh, yeah I remember No, son unas 10 en punto ¿Dónde tenía que ir? Tenía que ir a algún lado, ¿no? A ver, era por acá A ver, era por acá Deja, mató a este güey ¿Sí era ahí? Creo que sí, ¿no? Que decía que regresara a tales horas He better hurry up What are you looking at? Nothing, sire Good Wow I think I couldn't hear him Eureka, Eureka I found it, I found it Yeah, yeah Eureka Eureka, Eureka Oh, my lord Ha, ha You'll never guess what I think I have found the problem But We have here If you look The table If you analyze the table closely As I have done Most particularly You will see That there is a gap And we are not talking Any old gap here, my lord It is a sizable one Now Milk goes here What happens What happens We have the fulcrum here The milk here The vet problem Not good Milk falls off Because of a gap Yeah That is what is the problem The gap I think I see And the solution Ah, now this is where it gets complicated I was mulling over what it fits in the gap I tried many things I tried elephants Pot pants Many things But The one thing And I was sure of it at the time I was sure it was a rodent Slow enough It was This one Furious Squirtileus To use the proper Finacul To the layman The vet Squirrel This Red squirrel Hmm Yes Squirrel I've heard of them Hmm Yes So 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 it's a simple We need Is that right? Is that right? And the button You know what I'm talking about We don't get duct tape Hmm Gentlemen Yes My leg Get me One of these Red Squirrels Yes Yes My leg Yes Yes The hunting The hunting The hunting The hunting The hunting Who knows what's for Oh really If you want You want some poo Um Alright Get your fucking ass In there There's these Cows Get them in there Get them to crap And I'll make you the ball of poo And you can do what the hell you like in it Go on On your bike Are you still here? What the hell Are you still there? Are you still there? Are you still there? Escucho billetes por ahí ¿Dónde? 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 Escucho ruiditos de dinero ¿Qué es eso? Hay dinero aquí Que me he perdido. Que me he perdido. Que me he perdido. Hay gente aquí. Oh! No! No! De todas manera me caí. No. No lo sé. No lo sé. ¿Cómo salgo? ¿Y de aquí cómo salgo? ¡Choco! ¡No! ¡No! ¿Qué pasa? ¡Pues tú! ¡Pues tú! ¡Ah! ¡Soccolate! Oh, ahí... ¡Ey! ¿Qué es yo? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Esto es un reto personal! ¡Esto es por aquí! ¡Esto es por aquí! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Si piso la pinche mamada esa! ¡Ahora vamos a ver! Mucho mejor ¡No voy a respirar mi leche de nuevo! ¡Sí, boss! Y nos vamos a estar obteniendo la tarjeta... Che, pobre Conker está sufriendo Ah, no mames, de veras ¿Saben ustedes lo que es, este ¿Tratar de conseguir algo a huevo? No, 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 no No, 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 no La madre Ah, bien, no veo ningunaicera aquí Oh, hey, uh, excuse me, hello, yeah, you, uh, whoa, friendly type, I'm looking for some poo, I know it sounds pretty strange, but, oh, ugh, red, red, I don't like red, I hate red, go away. Whoa, take it, he doesn't like red, what, I don't see anything red around, oh, here we go again.